Naruto aprovechó para invitar a Sakura a una cita, pero esta lo rechazó casi instantáneamente, dejándolo bastante desilusionado. Kakashi aprovecharía de recalcar que últimamente los diálogos de Hinata solamente eran... Hinata se defendió mencionando que aunque sean la misma línea, todos sus Naruto-kun vienen desde lo más profundo de su corazón. Así que los chicos decidieron poner a prueba dicha afirmación, pidiéndole que diga a sus Naruto-kun bajo distintas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo es el Naruto-kun cuando estás avergonzada? ¿Y cuando estás feliz? ¿Cuando estás enojada? Llorando. ¡Grítalo! A Naruto le parecía sorprendente que pueda ganar tantos fans solo por decir un nombre, y preguntándole a Sakura qué pensaba sobre eso. Esta se lo tomó a personal, evidenciando el trato diferente entre ambas chicas, así que ella se dispuso a intentarlo también con sus propios Naruto-kun. Por ejemplo, cuando estás tímida. Cuando estás contenta. Erótica. Jutsu de invocación. Muy bien, eso estuvo genial. Y hablando de Hinata vs Sakura, a esta última no le había agradado mucho la idea de que Hinata tuviera su propio ending dedicado a ella. Siendo uno de los personajes principales, Sakura se sentía ignorada al no aparecer en el tema final de la mismísima saga de Pain. ¿Coreo? Sakura llegó a pensar incluso que esta había sobornado al personal del anime, mientras Hinata solamente negaba tales acusaciones. A todo esto, ¿por qué una bicicleta? Si eres ninja, debes correr, decía ella. Aunque Naruto también apareció en escena para explicar que el personal del anime es fanático de Hinata. Por eso, cuando vieron la oportunidad, le dedicaron su propio ending. Además, con la palabra bicicleta siendo repetida tantas veces en la canción, era imposible evitar la tentación de animarla pedaleando en una. Aunque para Sakura esas explicaciones no le bastaban. Ella también quería su propio ending. Así que esta directamente le pidió al personal que le hicieran uno. Gai notó que Hinata parecía mucho más madura. ¿Acaso estás enamorada? Le preguntó, causando que esta se ruborice por completo. Así que directamente le pidió que mire a la cámara y confiese sus sentimientos por su amado. Pero como la timidez le ganó finalmente. En vez de eso, con una fuerza descomunal, mandó a volar a este sacándolo completamente de escena. Gracias. Gracias. Gracias.